Nací en el agua caliente Después vine a Culeacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver billetes Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso los quiera morder Querían un secuestro estrés Con mis hijas a reír A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelo comer Veo que me tenían respeto Sabían que con treito me van a poder Saludos compañero Camacho Y el puro grupo de carnal No tardé pa' dar con ellos Que esa deuda fui a cobrar Dijo de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Un cuarto en la mesa Un cuarto en la mesa me vine a topar Mi bravo no inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El carnal El carnal llega y se va También se escucha por ahí De ese R15 descansa Nadie de la barca se puede escapar La barca se puede escapar De esa Jason Me van a perder las frases El carnal Hвигatil